Casi al mediodía del 17 de febrero de 1999, el entonces diputado Jaime Hurtado González, junto a su coidiario Pablo Tapia y a su asistente, quien también era su sobrino Wellington Borja, fueron acribillados a tiros. Todo ocurrió en los bajos del Palacio de Justicia y a una cuadra del Palacio de la Democracia, pero hasta la fecha no se sabe por qué lo mataron. ¿Qué pasó ese día? Horas antes de su muerte, había llegado desde Guayaquil para dirigirse a sus tareas diarias en el Congreso. Reiteradamente había hecho incisivas declaraciones contra el gobierno del entonces presidente Yamil Maguat. Así lo hizo esa mañana. Necesitamos un capitán de barco que sepa dónde debe llevar al barco. Y en segundo lugar, que tenga la experiencia y capacidad suficiente para poderlo llevar a puertos seguros en un mar encrespado, como es el que vivimos actualmente. Bueno, lo recuerdo en la permanente lucha por cambiar este país, lo recuerdo en nuestra propia actividad, que está orientada por sus principios ideológicos, los que orientaron justamente la creación del movimiento del poder democrático. Semanas antes, había participado en una de las protestas del MPD con las proclamas revolucionarias de siempre. Allí un policía lo acusaba de andar armado, hubo escaramuzas, parte de la militancia. Pero nunca nadie se hubiera imaginado que un sicario con armas de grueso calibre lo acribille a tiros en la calle Piedraíta y Clemente Ponce. Nos avisaron que había habido algún problema, tuvimos que salir inmediatamente esperando que en efecto habían logrado salvar lo que estaba en el hospital, nos habían dicho, pero en el aeropuerto de aquí, esperando salir a sequito, nos enteramos ya del desenlace fatal del atentado. Nuestro pueblo se movilizó en cuanto conoció del atentado criminal. Nosotros buscábamos salvar la vida de Jaime. Yo llegué al sitio del atentado a los pocos minutos. Todo fue rápido y letal. Hurtado recibió dos disparos en la cabeza y dos en el tórax. Murió minutos después. Pablo Tapia, también militante del MPD, recibió dos disparos. Uno de ellos le destrozó el cerebro. El sobrino y asesor de Hurtado recibió tres balazos. Claramente se concluyó que el objetivo principal fue acabar con la vida del máximo dirigente del MPD. En ese sitio donde hay muchísimos elementos uniformados y de civil que hacen seguridad en ese sector, uno se roba un caramelo y lo cogen inmediatamente. Uno mata a tres personas, como ocurrió ese día, a esa hora, y se fugan sin mayor problema. Este fue un crimen de Estado. No solo en la ejecución, sino en la concepción, en la planificación, en la ejecución y en el encubrimiento posterior del crimen. Aún agonizante, Hurtado fue trasladado hasta el Hospital Eugenio Espejo, a dos cuadras de allí. Recibió los primeros auxilios. Inmediatamente se realizan maniobras de resucitación cardiopulmonar, masaje cardíaca, desfibrilación por 45 minutos, acompañadas de electrocardiografía continua, sin obtener resultado positivo. Ya confirmada su muerte vino la consternación. Las primeras reacciones, posiblemente desmedidas. Acusamos a la oligarquía, acusamos al imperialismo, y acusamos al gobierno democrático, cristiano y social cristiano, de este crimen. Evidentemente ese fue un día de sentimientos encontrados. Llegaron sus hijos, la familia, el drama fue indecible. Yo grité y le dije, Lenín, Lenín, ven a ver, creo que lo han herido a tu padre, ven a ver. Y ya pues, ya le dijeron a él, nos quedó más que bajar y alistar maletas para ir a Quito. Ese mismo día se trasladaron los cuerpos hasta el Palacio Legislativo. Las consignas izquierdistas acompañaban el cortejo fúnebre. Realmente fueron momentos muy duros para nuestro partido, para la familia indudablemente, y yo creo que para el pueblo ecuatoriano e incluso para la comunidad internacional que conocía de la trayectoria de Jaime. Pero también hubo tiempo para la reflexión y la nostalgia. Sus ideas, su lucha por los que amó y entregó su vida están vigentes. Preservar a toda costa la memoria de mi padre como una persona que toda su vida luchó y que esa lucha honesta, comprometida, fue la que desencadenó su asesinato. Por la noche, el presidente de la República, Yamil Maguat, salió en cadena nacional ofreciendo todo el aparato estatal para esclarecer el crimen. Ya habían algunas pistas y más dudas que certezas. Jaime Hurtado González ha caído asesinado por la brutalidad y la cobardía. A continuación les presentamos los informes policiales, las versiones, las capturas, cómo giró el caso Hurtado, qué es lo que pasó esos días, la versión oficial. Esto fue lo que pasó y las últimas consecuencias se cumplieron. La policía tenía dos pistas, inicialmente por los testigos de los hechos. Tenía una descripción del vehículo y tenía una descripción de las características de los asesinos. Empezó a seguir esas pistas, logró ubicar el vehículo. Además aseguró que ya tenían detenidos a tres de los cuatro involucrados. Logró ubicar y detener a tres de los cuatro ecuatorianos que han participado en este atentado y en este asesinato. Agradeció también a la gente por los datos entregados vía telefónica. Yo quiero agradecerle al pueblo del Ecuador, agradecerle la unión que ha demostrado frente a esta adversidad. Agradecer el valor de muchas personas que llamaron por teléfono para ofrecer información valiosa. El 19 de febrero, dos días después del crimen, el ministro de gobierno de ese entonces dijo que ya tenían el caso resuelto. Washington Aguirre, quien aparecía como propietario del Forza Blanco, involucrado en el crimen, lo habría revelado todo. Le dice textualmente, el abogado Jaime Hurtado estaba apoyando a la guerrilla colombiana y que incluso había apoyado a salir a un agente del Caquetá, trayéndola al Ecuador, donde les había sacado documentos falsos para enviarlos a otros países. Por lo tanto, dice Aguirre, ellos les estaban haciendo un favor a Colombia y al Ecuador. La policía había conseguido los identiquits de los colombianos autores materiales del asesinato. Ha dado con la identificación plena de Victorino. Es el elemento autor material del asesinato al doctor Jaime Hurtado González. Es importante resaltar y verificar el identiquit de Gerardo Martínez, colombiano conductor del Suzuki Blanco, alias Milanta. Que el móvil del crimen era supuestamente el hecho de que Jaime apoyaba a la guerrilla colombiana. Que los autores materiales eran unos tales Milanta y Victorino, que con la propia complicidad, si es que hubieron, de la policía, fugaron ese mismo día a las seis de la tarde hacia Colombia. Pero esa era una historia, era un cuento. La versión tomó más cuerpo cuando aparecieron en escena los tres capturados, Washington Aguirre, Cristian Ponce y Serguéi Merino. Con el paso de los años, la justicia falló en su contra, acusándolos como cómplices y encubridores del delito. El señor Washington, Fernando Aguirre, Cristian, Steven Ponce y Serguéi Merino. La captura se había dado luego de allanar esta vivienda, donde resultó muerto Michael Oña, un empleado del Congreso quien, según la policía, los repelió a balas, por lo que tuvieron que dispararle. Pero su muerte generó dudas. A uno de los testigos y autores claves en el crimen lo ejecutaron para que no hable. A Michelle Oña, la propia policía, lo ejecutó como la comisión investigadora posteriormente lo demostró. Y entonces con eso pretendieron echar tierra sobre el aso. Para las autoridades gubernamentales el crimen se había resuelto, pero nunca se dijo cuáles eran los móviles. ¿Una venganza? ¿El silencio de hurtado? ¿O hasta un lío de faldas? Nada se dijo. Dijeron que el autor más intelectual era Carlos Castaño, el entonces jefe de la Autodefensa Unida de Colombia, inalcanzable. Las armas echadas al machángara, el vehículo abandonado, desaparecido. Entonces estábamos hablando de que no solamente planificaron el asesinato. Los voceros del MPD aseguran que en los informes policiales nunca se trató de llegar a la verdad, que hubo encubrimiento y que los móviles vinculaban a altos funcionarios de Estado. Señalamos que este era un crimen de Estado, que los autores intelectuales y materiales estaban en el Ecuador, que eran el entorno del propio gobierno de Maguad y que la actitud de Maguad mismo era sospechosa el momento en que él se prestaba para presentar semejante telenovela alterando toda la verdad. Lo cierto es que en los últimos meses Jaime Hurtado investigaba un oscuro vínculo entre la venta de carros robados y el narcotráfico, asunto que iba a denunciarlo en la Comisión Anticorrupción, pero nunca llegó ese día. También permanecía involucrado en la defensa de derechos laborales en decenas de empresas. El MPD asegura que Hurtado también investigaba los posibles vínculos con el narcotráfico de un ex embajador, pero nunca se comprobó el móvil del crimen. Medardo Ceballos Valda era embajador de Maguad en México. El que está ahora condenado, Freddy Contreras, a 16 años de reclusión mayor, autor material, el que hizo los disparos, fue el hombre de confianza de Medardo Ceballos Valda durante varios años. Hoy para nadie es ajena la figura de Jaime Hurtado González, uno de esos políticos que se hizo querer por la historia y que no merecía morir así. Bueno, profundo respeto, cariño, nostalgia, fue un extraordinario compañero. ¡Suscríbete al canal!